Sandra Mora Sandra Mora Sandra Mora Ahora llora que llora Sandra Mora Ahora llora que llora Si tú vienes conmigo te prometo nena, amor, 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 amor te voy a dar Sandra Mora Ahora llora que llora No quiero verte sufrir, yo te voy a hacer feliz, Sandra Mora Sandra Mora Ahora llora que llora No quiero verte sufrir, yo te voy a dar творos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sandra Mora, ahora llora que llora Sandra Mora, ahora llora que llora